If I could be anybody, dead or alive, I would wanna be my dad in 1985 Japón, el que Usa y Perú rompieran no tiene nada que ver contigo Su relación ya no funcionaba así que terminó con Perú Fue mucho antes de que te conociera Bueno, regresemos Vamos Japón, hay dos personas esperándonos Se preocuparon mucho por ti Sí, claro, vamos Hey, ¿ya encontraste a Japón? No, aún no la encuentro Alemania, Rusia, ¿a quién la encontré? México, Japón, me alegra que ya estén aquí Japón Lo siento mucho por hacer una escena Oh, no tienes que disculparte por eso Más que eso, estaba muy preocupado por ti Y me alegra mucho que estés bien Uh, ¿cómo mean, Matthew? ¿Qué es el pollo? ¡Suscríbete al canal!